y se viene un juego de vida o muerte tal como lo escuchan porque dos se van a ir del programa en un ratito dos van a abandonar el programa por eso es un juego de vida o muerte equipo amarillo por favor mi querido christopher quien nos va a representar en este juego eliminación si matías nosotros nosotros elegimos a la más grandota a vanesa mi equipo me nominó lo voy a sorprender y voy a ganar hasta el final equipo verde por favor a quienes han elegido ya nuestra estrategia es por nacionalidad es más grandota y ahora la audiencia ustedes un aplauso para ustedes han decidido atención que por el equipo amarillo va a acompañar a vanessa christopher el público me nominó pero si es el juego igualito lo voy a ganar la audiencia ha escogido al representante del equipo verde para el juego de eliminación a charly ahí está charly no lo veo muy contento algo quiere decir qué pasó el público nunca se equivoca y yo sé por qué lo hacen porque vamos a ganar nosotros eso en lugar de ponerme triste que el público me seleccione me pone contento porque eso quiere decir que me tienen confianza entonces vamos a ver de qué trata el siguiente juego los glotones en este juego un participante estará con los ojos vendados frente a una mesa con comida su compañero se sentará en sus piernas con las manos atadas para devorar todo el manjar en el menor tiempo posible aquí gana el más glotón el equipo amarillo por haber ganado la prueba anterior tiene un beneficio que ramón lo trae entre manos a ver ramón un cucharón un cucharón con este cucharón vamos a ganar una mordida y todo para adentro equipo verde estamos listos listísimo a su posición por favor a pesar del beneficio que tienen de su cucharota y a mil así como la ven es glotona y muy golosa 3 2 1 esto es tierra ahí va ay Dios mío dale 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 una rica y deliciosa sopa de tomate tomate venga 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 ahí estas ay que asco esta sopa esta fría es una pelazo para tomate fría todo 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 no te gusta la sopa fría pero que tal la lechita caliente ahí la quiero ver ay Dios dale a la boca vamos vamos come como tu sabes quiere agua quiere agua guialo guialo para que te de agua agua abre la bocota y te va listo 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 segui sigue sigue dice segui pibe segui cuidado muchachos ay que asco la torta ha quedado perdón dale Charly dale dame bien dale porate boludo dale jome venga venga no hay tiempo muchachos apúrense venga venga apúrate ya por favor no quiero más ya falta mucho bien ya agarró a su rico tres leches la cuchara señor la cuchara tienes que la cuchara dame con los dedos dame con los dedos con lo que puedas y yo le gusta todo rápido y el se le borra muéralo ahí muéralo ahí muéralo ahí muéralo vamos chicos apúrense ya mero acabas el postre Chupa los dedos de Yamile. Si no termina el castro, no podemos dar para concluir el juego. Vamos, falta poquito. ¿Cuál está poquito? Última, última. O sea, no pongas, no pongas. Terminó el juego, terminó el juego, Yamila. Me resultó un juego maravilloso porque además no se vea que Yamile es tan glotona y que se la comía toda. Ya viene bajando entonces el equipo amarillo, Christopher. Ay, está con Vanessa, vienen chocando con la gente. Arriba los amarillos. Esto está muy fácil. Y el equipo amarillo ya está listo, pero me llama mucho la atención que han invertido los papeles. En el otro equipo prefirieron que la mujer, que dicho sea paso qué tragoncita que resultó, fuera la que coma. En cambio ahora tú, ¿qué ha pasado? Son simplemente estrategias, estrategias de juego. ¿Y tú estás segura que vas a aguantar semejante peso? Claro, y hay que aguantarlo todo, así que... Muy decidida y convencida está, vamos a ver. Me encanta esa actitud en la vida, aguantarlo todo, muy bien. Vamos entonces a contar. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí está, ellos tienen el beneficio, la cuchara más grande. ¡Wow! Mira cómo la alimenta. Lo hace muy bien. ¿Te gusta cómo come? Sí, sí, tiene la boca grande. Sí, tengo la boca grande, pero también tengo otras cosas grandes. ¿Sí pesa? ¿Sí pesa? ¡Sí, sí, sí pesa! ¡Ahora con la comida más! Mi pierna, me están quedando dormidas. Pide más, tú pide más. Más, está a la izquierda, a la izquierda, agarra a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda tú, tú. ¡La cuchara tuya a la izquierda! Tampoco le grites. Ya odio la pasta. ¡Bien! ¡Postre, postre, postre! ¡Postre, postre! Cuidado, cuidado. Con la cuchara de postre. No, esa es la cuchara de postre. Adelante de mí. Es mi barriga, es mi barriga, es mi barriga. Abajo, ahí. Ahí está, ahí está. Pero, escucha, antes de comer la torta tienes que tomar un poco más de líquido. Me dijeron que tomara agua y yo no quise porque quería terminar rápido. ¡No quiere, él está decidido todo de una! ¡Guíalo! ¡Ay, eso todo! Ya se formó un revoltijo de tomate con tres leches. Ahora, por si acaso queda un pedazo en el líquido. ¡Ah! Tiene que terminar ese pedazo que se ha quedado ahí adentro. ¡Come, come, come! ¡Todo adentro! ¡Ah! ¡Uy, no, este sí no salió! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, todo, todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, equipo amarillo! La estrategia nos funcionó buenísimo porque desde principio tenía mucha hambre. ¡Mi querido Rabán! ¡Ya nos tienes resontados! ¡Listo! ¡Ya, por favor! ¡Queremos escucharlos! El equipo verde se terminó su comida en... ...cuatro minutos con veinticinco segundos. ¡Oh! Y le dije a Charlie, méteme a mí, méteme a mí, tú ya estás muy comido, pero ve, yo hubiera comido más. Y el equipo amarillo se terminó su comida en... ...tres minutos... ...con quince segundos. ¡Bien, equipo amarillo! ¡Bien! ¡Ganamos, lo sabía, la boca de Christopher! ¡Adiós, verdes! ¡Adiós! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Sí, llegaron y ya se fueron! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron!